El día de hoy vamos a abrir 6 sobres de torneo en su edición 19, así es que acompáñanos a ver qué cartas nos salen. Y bueno, pues vamos a empezar y bueno, nuevamente estos sobres nos los dieron por participar en eventos varios de nuestra tienda local de OTS, así es que vamos a ver qué cartas nos traen. Entonces vamos a empezar con Destrudo, Guardián de Batalla de Lava. Es el artista amigo, disolvedor de ojos anómalos. Muy bien el arte de esta carta. Aquí está el reinicio rojo, una carta muy pedorosa para el side. Campeón heroico Excalibur. Y está el pintor del dolor. Muy bien, es un zombie, zombie cantante. Y vamos otra vez, Guardián de Batalla del Pantano. Con la cuento nieve, es una carta muy muy buena en el ámbito competitivo y que recientemente fue sacada de la lista de prohibidas. Y tenemos a Didi Berfomet como nuestra super. Y vamos a ver otro artista amigo, Buffon. El escarabajo Hércules. Y otro pintor del dolor. Vamos a ver otra con la cuento nieves. Guardián de Batalla del Pantano. Y una ficha. ¡Qué chistoso! Ficha de gelatina que es un token super. Y vamos a ver la última. Que pues la verdad lo que he visto es que los ratios de las Ultimates son muy bajos. Así es que es muy probable que no salga uno. Bueno, Gorse, Emisario de la Oscuridad. Bueno, esta es una carta que aún recuerdo. Daba muchos problemas. Guardián de Batalla del Lava. Y otro Dede Berfomet. Bueno, en el recuento nos salieron dos pintores del dolor. Dos Dede Berfomet. Un artista amigo. Disolvedor de ojos anómalos. Y una ficha de gelatina. Y si te gustó el video, considera suscribirte. Ya que vamos a seguir abriendo este tipo de sobres. A ver si algún día nos sale una Ultimate. Muchas gracias y hasta el próximo Yuviunbox. ¡Gracias!